No recibirás nada de abrazarla, porque no podrás... Ya duele a diciembre, se alegra mi corazón Vamos a prender las velas, la fiesta ya se formó Llega la noche buena, todo el mundo a celebrar Con familia, con amigos, lo vamos a festejar Ahí viene Lilia corriendo, la ventilla está fresca ya Los vecinos traen los puñuelos, y ahora que un hijo va a celebrar Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Y si te quedó gustando, pues volvámoslo a cantar Y si te quedó gustando, pues volvámoslo a bailar Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Cantando con sabrosura Y Colombia no goza, con Gabrielito y Henry Escobar Jr. El treinta y uno a las doce, el año viejo voy a quemar Porque lo bueno y lo malo, en el recuerdo se quedará Bailando hasta el seis de reyes, así la quiero pasar Que lluevan las bendiciones, mucha paz y prosperidad Ahí viene Lilia corriendo La matilla es no fresca ya Los vecinos traen los puñuelos, y ahora que un hijo va a celebrar Que llegó Lady Juliana, y aquí los voy a bailar Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Y si te quedó gustando, pues volvámoslo a cantar Y si te quedó gustando, pues volvámoslo a bailar Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Bailando poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Soñando poniendo la mano en la cabeza, tum tum un trencito atrás Cantando, poniendo la mano en la cabeza, tuntun, un trecito atrás Poniendo la mano en la cabeza, tuntun, un trecito atrás